Comenzamos entonces con el programa y qué les parece si hablamos de economía. Hay que conocer de economía, hay que conocer de qué hacer con nuestros ahorros, cómo podemos invertir, si hay resto para invertir. Y bueno, para eso, por supuesto, que vamos a tener los conocimientos de un número uno en esta área, como es Adrián Ragusa, director de HLB Internacional para Sudamérica, y que sin duda para nosotros también es un placer que forme parte de nuestro equipo de columnistas. Estuvimos visitando su nueva oficina, un fórum que está espectacular. Realmente, bueno, él es muy perfeccionista en cada una de las cosas que realiza y esto también lo pone de manifiesto en el lugar donde se desenvuelve, donde se desarrolla su actividad. Y bueno, y que es consultado por empresas tan importantes a la hora de saber qué va a ocurrir a corto, mediano y largo plazo. Bueno, Adrián habló sobre esto, ¿no? Sobre la economía en la Argentina, sobre el valor al que ha llegado el dólar, cosa que lo había anticipado ya a principios de año. Bueno, qué es lo necesario, en qué se puede invertir, cuáles son los cuidados que hay que tener en cuenta en economía. Así que bueno, todo esto lo escuchamos de la mano de Adrián Ragusa. Estamos estrenando oficina. Bueno, nos trasladamos del Centro Rosario y nos vinimos para la parte de lo que es Puerto Norte. Y bueno, a nosotros nos gusta como quedaron. Espero que a ustedes también. Oh, es hermoso. ¿Quién eligió un poco la decoración? Porque vos tenés que ver siempre en todo. Aunque no creas, participé bastante en la decoración. Y mi mujer también participó bastante en la decoración. Claro que sí. Bueno, hay que tener buen gusto. Esa es la idea y a veces uno después bajar los lineamientos, que es para poder efectivizarlo. Bueno, ¿hablamos de economía? ¿Cómo está la economía en nuestro país? ¿Cómo estamos terminando el año? ¿Qué se viene para comenzar el otro? ¿Qué hacemos? Bueno, lo que está, como estamos terminando el año, tal como no sé si recuerdan de las últimas notas que habíamos hecho, que estábamos hablando de una inflación que se iba a mantener en los niveles en los que veníamos. Yo creo que la última vez que charlamos habrá sido ya por el mes de julio. Más o menos. Más o menos. Vamos a terminar con una inflación que va a rondar un 27, 28%. Con un dólar desdoblado, digamos, con el blue en 10 pesos. Como habías dicho también. Como también habíamos dicho que iba a estar 10 pesos y que podía llegar a lo mejor hasta 12. Y en realidad, a nivel económico, lo que tenemos hoy es una situación de que la economía argentina está, digamos, está perdiendo reservas. Hoy debe andar aproximadamente, no lo tengo exacto, pero debe estar en los 33 mil millones. Pero con una sangría de poco más de mil millones de dólares al mes. Con lo cual complica a la situación económica. Mucho de eso hoy se está yendo por lo que es, más que nada, turismo. Los autos, en menor medida, turismo está, digamos, en la cuenta global. Turismo resta mil, autos restan 100. Y otros mil que restan por el tema energético. Entonces tenemos ingresos y con esos ingresos nos da una diferencia de mil que son por donde se van las reservas. El tema elecciones, ¿cómo lo ves? ¿Cómo va a cambiar la economía en base a esto? ¿Cómo incidió? Más que cambiar la economía, esto yo no veo, y como lo repito, no veo crisis. Pero sí finales de ciclos económicos. La economía tiene ciclos y estamos dentro de un final de ciclo económico. Si uno toma los libros de economía, donde habla de la historia económica argentina, se puede ver claramente que la economía argentina es cíclica. Es cíclica, realmente. Muy cíclica. Y siempre tiene que ajustarse y tiene que llevar algún ajuste en los finales de ciclo. Estamos en un final de ciclo. Yo no tengo dudas de eso, pero no en una crisis. Este final de ciclo, ¿qué significa? Bueno, significa que en realidad, durante todo el periodo del ciclo económico, empieza a haber distorsiones entre los precios relativos. Hoy escuchaba, por ejemplo, que con el tema de lo que está la harina y demás, una pizza cuesta lo mismo que un kilodromo. Entonces, empieza a haber esas distorsiones de precios relativos y a la larga tienen que llevar a ajustarse, porque la economía misma lo lleva a que se ajusten. Con lo cual, estamos en un final de ciclo. Y hay algo importante, que si uno lee Historia Económica, todos los gobiernos en final de ciclo, no lo hace el nuevo gobierno, el ajuste, por ahí está mal dicho el ajuste, sino el acomodamiento de todo este tipo de cosas. Sino que el acomodamiento de estas variables la hace el gobierno saliente, digamos, por si quieren. No, no, no. No tenemos que esperar de que esto lo va a hacer. Porque históricamente fue así. O sea, los acomodamientos de los precios en finales de ciclo, o de precios o de las variables económicas, mejor dicho, lo hace el gobierno antes de irse. Con lo cual, vamos a entrar en una economía en que vamos a tener un gobierno un poco más debilitado, o sea, por el tema de los resultados de las elecciones, y con un ministro de Economía, del cual ya se hay rumor y se está hablando de cambios, también debilitado. Y eso siempre ocurre en los finales de ciclo económico, bueno, en nuestro país, en cualquier lado. ¿Cómo inciden los ciudadanos, no, todo esto? Bueno, en realidad yo creo que va a haber, se van a mantener niveles de inflación, el gobierno va a tener que tomar algunas líneas correctivas con respecto a lo que es, donde está la sangría de reservas, tanto en turismo, en automóviles importados, y también en energía, que es un poco más complicado, porque la energía se necesita para mantener los niveles de la economía actual. ¿El desarrollo? Yo creo que hoy no vamos a mantener una inflación bastante similar a los niveles que estamos ahora, por lo menos durante el primer semestre del año que viene, ya estamos anticipando un semestre, no mucho más, y yo creo que habrá algunas medidas correctivas para tratar de paliar un poco las diferencias, digamos, económicas. ¿El gobierno gasta reservas y, bueno, el ciudadano común también queda para invertir? Vos sos un especialista en esta área, sin duda sos una palabra acreditada a la hora de saber qué hacemos con nuestro dinero, si es que queda algún sobrante. Bueno, te escuchamos. Bueno, en realidad el gobierno gasta reservas, pero lo que gastamos las reservas somos nosotros, porque todos los viajes al exterior los gastamos entre todos nosotros, los autos de importancia los gastamos entre todos nosotros, y redundan en nosotros. ¿En qué invertir en la situación actual de cómo está hoy la economía? Depende mucho si uno está posicionado en qué moneda, o sea, en pesos o en dólares. Lo que sí, yo no tengo dudas para invertir y ir paliando un poco la inflación, en activos que en relación de precios relativos se encuentren, digamos, por debajo a valores de dólares, con lo cual me capitalizo en un dólar a futuro mayor, y bueno, y esperar a la evolución del proceso. Pero sí en activos, pero no en activos que ya hayan sufrido el acomodamiento, sino en activos que estén por, digamos, en el momento en que se termine el ciclo, en el final de ciclo, que se acomoden con respecto a los precios relativos con el resto de los activos, y que pueda tener, digamos, una valoración a nivel de activo en una moneda fuerte. Hay que ser muy visionario en esto, y si no, pedir, por supuesto, el asesoramiento a gente que sabe, y bueno, sin dudas que tu estudio y tu equipo de gente a esto se dediquen, así que consulten. No es fácil hoy en día, pero bueno. No, seguramente. Hay que ver muy bien. También depende en el rubro y en las cosas que esté cada uno. Entonces, por ejemplo, hay un señor que es ferretero y tal vez la mejor opción sea estoquearse en tornillos. Exacto. Que es un activo que a lo mejor está, no conozco puntualmente el caso del tornillo, pero puede ser que sea un activo en el cual, que para él es un activo en el cual es bastante líquido porque lo comercializa. Entonces, por ahí... Y es un capital, claro. Claro, puede ser un capital que esté con un precio relativo bajo porque entra a un dólar distinto. Tal vez sea una buena opción. Pero es para un ferretero o tornillo, tal vez no sea para un farmacéutico. Claro, cada cual en la crisis tiene que saber ver también sus posibilidades. Eso lo repetimos en reiteradas oportunidades y bueno, y si no, bueno, consultar a gente que entiende de esto. Nos vemos la semana que viene ya en otra área de tu vida que es la apertura, bueno, de un inmueble increíble como es el nuevo shopping de Fisherton. Así que desde ahí vamos a estar también mostrándole a la gente otra posibilidad. También posibilidad de inversión, ¿eh? También posibilidad de inversión. Nos vemos el jueves 21 a las 20 horas y el viernes 22, 10 de la mañana ya es la apertura para el público. Perfecto. Bueno, felicitaciones, ¿eh? Y sigue con el crecimiento que tenés en todas las áreas de tu vida porque sos un trabajador inmato. Bueno, gracias. Hasta luego. Así es, así es. Y bueno, ya en un par de días estamos invitados a lo que será la apertura, el lanzamiento de este shopping de Fisherton. Increíble. Les va a encantar. La verdad que van a tener marcas. Anticipo ya. Bueno, después. En la nota de la semana que viene lo van a tener. Además, muy buenas novedades con contactos muy importantes y ahí va a funcionar también todo un área de salud desde el sanatorio de la mujer. Así que bueno, y las marcas. A ver, están viajando para acá. Dije que no iba a decir nada, pero tengo que decir Guillermina Valdez, la familia Tinelli. En realidad, bueno, son marcas que les dan un poquito el parámetro de lo que será este nuevo shopping de Fisherton y que por supuesto estarán presentes en versión vanguardia y en visión multimedios para que la gente de toda la zona esté al tanto de lo que hay, desde en promociones hasta en posibilidades. Así que bueno, interesante. Hacemos la primera pausa de nuestro programa. Ya volvemos con más en el próximo bloque. Ya estamos sentaditos cómodamente instalados. Nada más y nada menos que con el doctor Antonio Borja. Ya volvemos. Gracias.